¿Qué información tiene? Sí, desde el puesto de mando unificado que tenemos en el área de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, nos llega esta lamentable noticia que sobre las 5 y 30 de la mañana, en el sector del conocido como La Laguna, en la ruta que viene de norte de Santander para Santander, Cúcuta a Bucaramanga, una señora que iba en un bus departamental, presenta unos quebrantos de salud, se activa la información del mecanismo para poder dar la movilidad a la señora y llevarla a un puesto de salud donde lamentablemente llega al puesto de salud de Berlín y fallece. Ahí hacemos el acompañamiento, puntualmente es con un menor de edad, 12 años, quien en este momento está siendo atendido por la Alcaldía de Tona por brindar acompañamiento y nuestra Policía Nacional para dar información a sus familiares de esta lamentable noticia para los colombianos. General, importantísimo.